este tutorial en instagram les hice una encuesta y ustedes eligieron que subiera primero este vídeo así que vamos a ver cómo lo hice primero marqué la forma de mi párpado con un corrector blanco en este caso es este de la marca over cover y pues así con pulso solamente comencé a dibujar y a rellenarlo como paleta de sombras utilicé play makeup de sara maldonado cosmetics recuerden que tenemos un código de descuento para que aprovechen en esta paleta o en cualquier producto de la marca el código es el canal de GES ustedes pueden usar cualquier paleta la combinación de tonos que quieran yo comencé aplicando el tono amarillo con una brocha no tan plana digamos que un poco plana y un poco pachoncita para que tomara buena cantidad de sombra y después puse el tono naranja después elegí este tono rosa que es un rosa barbie bastante chillón y se ve súper bonito y lo apliqué posterior al naranja con mucho cuidado a toquecitos sin difuminar aquí solamente estoy empacando la sombra y la difuminada la vamos a dejar para después luego puse este tono violeta o lila si violeta después del tono rosa igual a toquecitos sin difuminar elegí para la parte externa para dar profundidad una sombra morada que también se aplicó a toquecitos esta sombra es la única satinada del que tomé de la paleta pensé que no iba a pigmentar tanto pero afortunadamente sí después de la morada puse una sombra celeste y pues ya tenemos nuestros tonos les decía que yo elegí estos colores pero ustedes pueden usar la combinación que más les guste ahora es el momento de difuminar aquí tomé una brocha pequeña para difuminar para hacerlo con mucho cuidado y estoy tomando un poquito de sombra casi nada de cada color aquí tomé amarilla y comencé a aplicar y a difuminar los bordes para ir integrando tanto el borde superior como el que va entre cada color igual tomé un poquito de la sombra naranja apliqué y difumine los bordes y así sucesivamente tomo un poco de cada color para difuminar bordes viene la parte más difícil que es delinear y pues acá estaba yo sufriendo un poquito porque no sabía cómo es que me iba a quedar el delineador así que les recomiendo que tomen un delineador como este que tenga una punta fina que tenga buena pigmentación y hay que poner la mano muy ligerita porque si presionas mucho puede que hagas un reguero y pues no queremos eso así que vamos a ir haciendo una línea muy finita y ya después vamos a ir rellenando más te recomiendo que no comiences haciendo la línea gruesa sino que muy delgada y después vayas rellenando aquí estoy haciendo pues unos detalles de mi disque mariposa unas líneas y como unos unas alitas o unos circulitos en la parte externa ustedes lo están viendo en pantalla y pues básicamente es eso poner detalles si te equivocas como yo puedes tomar un hisopo de algodón con agua micelar y corregir y después poner un poquito de corrector para pulir más la zona ¡Gracias! para las pestañas inferiores vamos a tomar sombra morada aquí les estoy mostrando que no tengo mis lentes de contacto entonces estoy súper súper ciega dense cuenta que no veo nada pero pues ya les he contado que a veces me sucede que mis lentes rígidos se ensucian entonces tengo que continuar con el maquillaje sin lentes pero bueno después del color morado estoy aplicando este violeta para difuminar aquí estoy usando una brocha suave y ahora vamos a peinar nuestras cejas aquí estoy usando un lápiz retráctil de MAC y también es una ceja orgánica también estoy utilizando un jabón el cual humedezco un poquito con spray fijador y esto me va a ayudar a que la ceja pues se vea orgánica y no se mueva de su lugar vamos a poner unos puntitos blancos en nuestros ojos para darle vida a la mariposa y estoy usando esta pastilla que es para pintar cuerpo, cara de estos de body paint porque no encontré mi delineador blanco entonces ustedes pueden usar delineador blanco yo tenía esta pastilla, solo la humedecí un poquito y con un delineador comencé a hacer puntitos creo que puse 6 arriba y 3 abajo ustedes aquí pueden checar, pueden poner más, menos, más grandes, más chicos pero poner puntitos blancos le da mucha mucha vida a nuestro look y bueno yo aquí estoy muy contenta porque la verdad me encantó el resultado nunca había hecho algo así, me arriesgué y salió muy muy bien y les doy un tip, usen pestañas postizas pero que no estén tan grandes, tan largas, tan tupidas y tan dramáticas porque si no vamos a tapar el look yo probé varias pestañas, al final me decidí por estas que son un poco cortas y separadas para que se vea el look de ojos vamos a poner blush, iluminador, contorno, labial y ya casi estamos terminando si te gustó este look ya sabes que tienes que dejarme tu like, comentar que te pareció compartir el video y si por favor te atreves a recrear este look no olvides etiquetarme en mi Instagram, en mis redes sociales para repostearte por ahí me encantaría ver tu recreación y nos vemos muy pronto en un próximo video y que Dios te bendiga Bye